Música Voceros de la Casa de los Unos Emancipatorios de Eulogio Paredes exigen al Gobernador y al Procurador General del Estado de Mérida celeridad en los trámites legales de comodato de la casa Bueno mira, nosotros estamos constantemente haciendo actividades digamos que queremos que el Gobernador se manifieste con respecto al comodato de la casa queremos que nos entregue la casa porque es una casa del poder popular no son dos o tres personas que se están reuniendo ahí son varios consejos comunales de la parroquia Domingo Peña son organizaciones populares de base hay una comunidad de aprendizaje del INSEE que tiene una escuela popular de comunicación entonces no son personas aisladas, no son individualidades son colectivos que apoyan esta revolución que quieren formar una instancia del poder popular y que necesitan que la gobernación ceda a la casa porque la casa se está arreglando y se está construyendo digamos que reconstruyendo a partir del poder popular en el año 2009 esta casa estaba ocupada por indigentes en el mes de abril del mismo año voceros del poder popular tomaron y rescataron este espacio para beneficio de la comunidad y solicitaron al Gobernador y a la Procuraduría del Estado Mérida la entrega de la misma a través de un comodato la comunidad de Santa Elena aún sigue esperando respuesta a esta petición y queremos hacer una invitación también a que todas las personas que hacen vida y que quieran formar parte de esta iniciativa que son iniciativas para la organización popular se sumen a la casa del costurero también queremos hacerle una invitación al señor Gobernador para que tenga la potestad de ver todo lo que se está haciendo en la casa y reconozca que se está haciendo una organización popular en la casa que nosotros formamos parte del movimiento revolucionario que no somos unas personas aisladas al movimiento revolucionario y que queremos formar parte de las infraestructuras que se está haciendo del poder popular para nosotros acá en Venezuela uno de los aspectos más importantes es rescatar que la paz y la vida no puede ser un tema de militancia política la paz y la vida es el principio sobre el cual se construye la patria en ese sentido para nosotros es particularmente un motivo de orgullo invitarles desde el colectivo de colectivos a hacer de la casa del costurero de los sueños en Santa Elena el primer espacio por la paz y la vida acá en la ciudad de Mérida de la ciudad de Mérida de la ciudad de Mérida Gracias.